Rodrigo Torres, director de la Unidad de Restitución de Tierras de Córdoba, informó que durante el fin de semana fueron arrestadas varias personas que aparecían como propietarios de las tierras que se están restituyendo actualmente. En el día, en el transcurso del fin de semana, se produjeron unas capturas sobre personas que estaban siendo investigadas, que en su momento, en las investigaciones que adelantamos acá en la unidad, se determinó que eran las personas que eran las intermediarias, aparecían como propietarias de los predios que hoy están siendo restituidos. Una de ellas es la señora Gabriela Inés Henao Montoya, sobre la cual existen alrededor de 94 predios a su nombre, en lo que se conoce como la Hacienda Santa Paula. De estas 94 parcelas, ya 57 están siendo intervenidas por parte de la unidad y 42 ya han sido entregadas a sus verdaderos propietarios, que fueron los solicitantes en su momento ante la unidad. Según Torres, la mayoría de estos predios se encuentran ubicados en el departamento de Córdoba. En su mayoría, adquiridos por la señora Gabriela Inés Henao Montoya, quien aparece como dueña de alrededor de 74 parcelas. Todas son en el departamento de Córdoba y, además, concretamente en la Hacienda Santa Paula, que fue en su momento adquirido por varios propietarios, entre ellas Gabriela Inés Henao Montoya, que compró, como te lo dije, 74 parcelas. De esas 74 ya procedió a comprarlas, pero nunca las encrobó, sino que aparecían como predios individuales en los fondos de matrícula inmobiliaria. Los causantes del despojo de los predios fueron, en su mayoría, funcionarios o personas cercanas a Fon Pascor, quienes actuaban bajo las órdenes del clan de Carlos Castaño, desaparecido jefe paramilitar. La mayoría de los despojos señalan que el año 2000 y 2001, donde funcionarios o personas cercanas a Fon Pascor, se acercaban con el señor Diego Sierra, que era su esposo, para solicitarle a los campesinos, exigirle a los campesinos que tendrían que vender las parcelas porque era una orden de los de arriba. Y los de arriba se tomaban como referencia los hermanos Castaño Gil. El objetivo de la unidad de restitución de tierras es lograr que, antes de finalizar el 2014, puedan procesar todas las solicitudes realizadas por la comunidad. Asimismo, apoyar a los campesinos en su proceso de restitución, para lo cual se han invertido alrededor de 4.500 millones de pesos en proyectos productivos. Bueno, los que hemos intervenido a lo largo del departamento están predios ubicados acá también en la vereda El Tronco, en lo que es Guasimal y el municipio de Valencia, que es nuestra intervención de manera que estamos haciendo un barrido sobre estos dos municipios para que, antes de terminar el año, podamos decir que en el municipio de Montería y en el municipio de Valencia, todas las solicitudes de restitución que se han presentado han sido tramitadas por parte de la unidad. Bueno, sabemos y queremos aprender los errores del pasado. No solamente restituir por restituir, porque si al campesino no se le da la ayuda, la asistencia y los recursos para hacer productiva la tierra, es más temprano que tarde ellos nuevamente van a salir de sus parcelas. Hoy en día son alrededor de 4.500 millones de pesos que han invertido en la unidad en proyectos productivos y buscamos que se generen las condiciones necesarias para que pueda haber un retorno estable y rodadero.